¿Cuáles son los signos más malos del Zodíaco? Número 6. Géminis. 22 de mayo al 21 de junio. Mejor conocidos como la doble cara del Zodíaco. Resulta un verdadero reto lograr entenderlos por completo. Pues a pesar de que algunas de sus características pueden considerarse positivas, como por ejemplo el ser muy adaptables y flexibles, muchas veces disfrazan su verdadera personalidad, enredando a muchas personas en sus propias mentiras. Así que ya lo sabes, cuidado con lo que te dicen. Número 5. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. A pesar de que son de los más tenaces, perseverantes y ambiciosos del Zodíaco, estas personas no conocen la palabra compasión. Pues por lo regular suelen pensar que todo el mundo piensa como ellos. Asimismo, y debido a que son sumamente soberbios, ellos no pensarán dos veces en acabar con el autoestima de cualquiera que se atreva a ponerse en su camino. Su peor defecto es el egoísmo. Número 4. Aries. 21 de marzo al 19 de abril. Si conoces a alguien que es sumamente impaciente, desesperado e impulsivo, es muy probable que se trate de un Aries, ya que son tan tercos que ellos mismos se convierten en sus peores enemigos. Su incapacidad de detenerse a pensar antes de hablar, es sin duda alguna una de las cosas que siempre terminan alejando a todos los que lo rodean. Además de que su irritabilidad no los hará salir de ese hoyo que ellos mismos han cavado. Número 3. Cáncer. 22 de junio al 22 de julio. Ten mucho cuidado. Pero mucho cuidado cuando quieras engañar a uno nacido bajo este signo. Ya que si no sabías, estas personas cuentan con una memoria verdaderamente impresionante, por lo que resultará bastante difícil tratar de jugar con su mente. Además, su susceptibilidad y diversos cambios constantes de humor los convierten en individuos increíblemente insoportables y bipolares. Pues imagina que estás pasando un día agradable con ellos cuando de repente se entristecen o se enfurecen por razones que están fuera de tu control. Definitivamente son sumamente agotadores. Número 2. Leo. 23 de julio al 22 de agosto. Toma tus precauciones, pues el rey o reina de la selva poseen un orgullo tremendo y una terquedad difícil de vencer. Aunque estas características son las responsables de que puedan llegar a ser grandes líderes en la vida, muchas veces su preocupación por lo que piensen los demás termina traicionándolos y haciéndolos incapaces de perdonar. Sobre todo en el terreno emocional y amoroso. ¿Cierto o no? Compruébalo bajo tu propio riesgo. Número 1. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. No por nada el animal que los caracteriza es considerado uno de los más venenosos. Los escorpiones se caracterizan por ser tan impulsivos y apasionados que muchas veces son incapaces de controlarse, resultando demasiado posesivos, manipuladores y celosos. Hecho que los ha hecho ganarse el primer lugar de esta lista. Soy Víctor González.